a los que nos visitan, los que ya son de casa, pero también a las personas que nos ven por internet. Recuerde que nuestros mensajes todos se transmiten por vía Facebook Live, entonces si tiene un familiar en México, en Centroamérica, en Sudamérica, o en cualquier parte del mundo donde haya internet, puede decirle, puedes conectarte y ver el mensaje, si no lo puedes ver en vivo, lo puedes ver más tarde porque se queda repetido ahí. Entonces, el mensaje de hoy le puse por título, en Cristo, de Cristo y para Cristo. Yo quiero que lo lea conmigo, me hace favor, en Cristo, de Cristo y para Cristo. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, verso 14 al 19. Y recuerde que no es predicar por predicar, sino es predicar para que Cristo sea revelado a la vida de cada uno de nosotros. 2 Corintios capítulo 5, 14 al 19. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, quiere decir, nos conmueve de verdad, pensando esto, esto es lo que pensamos, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Está hablando de Cristo, está hablando de Cristo, y dice el verso 15, y por todos murió. ¿Por cuántos? Diga, yo estoy incluido. Diga, están incluidos mis familiares. Dígalo, dígalo, están incluidos mis hijos. Amén. Por todos murió, solo que necesitan saberlo, solo que necesitan que alguien les diga. Pero dice, por todos murió, para que los que viven, aquí está la clave, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la clave del mensaje de hoy. Para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, dígame reconcilió. Y dice acá, nos reconcilió consigo mismo. O sea, hizo la paz, pero por Cristo, no porque yo sea muy bueno, no porque tú te portes muy bien, no, todo es por Cristo. Por lo que Cristo hizo, nosotros podemos acercarnos a Dios. Nos reconcilió en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y, aquí viene, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos encargó? Esa palabra de decirle a la gente, ya Dios nos reconcilió con Él. Ese es un mensaje. Dice el verso 20. Así que, no, perdón, hasta ahí, hasta el verso 19. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En Cristo, de Cristo y para Cristo. Yo quiero decirte que no es hasta que entendemos ¿Cuál es el propósito para el cual estamos acá que podemos de verdad ser útil a Cristo? Así como sucede en muchas cosas que tenemos. Por ejemplo, tenemos diferentes artículos. Yo traje hoy varios artículos. ¿Para qué sirve esto? Asegurar específicamente algo que... Algo que no quieres que sea, abra un gabinete, por ejemplo. Cuando llegan tus nietos. Ya me agarraron el jinto. Entonces, pero si lo tengo y no lo sé usar, y no sé qué es. Aún me lo cuelgo de adorno. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Un? Es un peine. Pero también para Sebastián es su teléfono. Cuando quiere quitarle el teléfono a la grama. ¿Qué es esto? Estamos hablando de que si no sabemos para qué, cuál es la razón de tener algo, entonces lo tenemos y no... No, no es un radio. Ah, sí, para grabar voz. Es un grabador de voz. Es un audio recorder, ¿verdad? ¿Y esto? Se floguea, sí, sí. Ah, está fácil, ¿verdad? Sí, sí, a ver, ¿quién dijo? ¿Un amplificador de qué? De señal de internet, de Wi-Fi. Es un booster para que el internet llegue más lejos. No te estoy complicando la vida, solamente te estoy diciendo que si no entendemos para qué son las cosas, ¿qué es esto? A ver, puedes acercar la cámara. Ah, un tapón para cable eléctrico, ya se le iban a poner en la oreja, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Eh? No. ¿Una antena? No. Es un splitter, es un cable para sacar dos conexiones de audio. Ahora, no quise ser complicado en este día al traerte estos artículos, solamente te quiero decir que si no entendemos para qué son las cosas, entonces esas cosas se quedan ahí y no las usamos. ¿Por qué te hablé de todo esto? Porque si nuestra vida no entendemos para qué estoy aquí, entonces me voy a quedar allí de relevo, me voy a quedar esperando que suceda algo, porque no sé qué soy, para qué soy y de quién soy. Y ese es el mensaje que yo traigo para ti, por eso la lección se llama en Cristo, de Cristo y para Cristo. Primer, primer punto en este mensaje, en Génesis capítulo 5, versos 1 y 2, es que Eva estaba en Adán. Dígalo conmigo, ¿dónde estaba Eva? En Adán. Eva estaba en Adán. Génesis capítulo 5, 1 y 2. Oro con todo mi corazón que al venir acá, Cristo se te sea revelado. No nada más que oigas un mensaje, no nada más que oigas un bonito mensaje o un mal mensaje, pero que Cristo sea revelado. Mira, Eva estaba en Adán. Génesis 5, 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, y dice el verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ¿cómo se llamaban? Adán. El día que ellos fueron creados, ¿cómo se llamaban ellos? Adán. ¿Por qué se llamaban Adán? Porque Eva, es obvio que Eva todavía no salía. Pero los creó, los creó a los dos. El crear es plural, sin embargo, Eva estaba en Adán. Génesis 1, 27, por favor, dice, Génesis 1, 27, que Dios creó al hombre a su imagen. Un momento. 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, otra vez, varón y hembra los creó. Este es el capítulo 1 de Génesis. Dios creó al hombre, el hombre estaba allí. Pero sin embargo, la mujer no estaba allí. Eva no estaba allí. Pero debo corregir, no es que no estaba, sino que, no que. No es que no estaba, sino que no se veía. Porque Eva estaba en Adán. Esto es clave, esto que te estoy mostrando, porque es importante para entender el asunto de dónde somos nosotros, de dónde venimos. Verso 28, el siguiente verso, dice que, Y los bendijo Dios. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad y multiplicad, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Otra vez, estaba Adán ahí, y Eva no se veía, pero Dios está mencionando a los dos. Él les dijo, fructifiquen, no le dijo fructifica, sino fructifiquen, en plural. Pero solamente se veía el hombre, sin embargo, dentro del hombre estaba la Eva. Gloria a Dios. Capítulo 2, ahora verso 18 al 25. Esto es clave. Prepárese, abra su Biblia si la tiene, y si no, póngale mucha, mucha atención a la pantalla. Génesis 2, 18, porque ahora sí, ahora sí viene cuando sale la mujer. Dice el verso 18, ya establecimos que Dios crió al hombre, pero también estaba la mujer, pero aunque no se veía. Ahora en el capítulo 2, verso 18, dice, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Noten que dice ayuda idónea, no ayuda idónea. Algunas mujeres por ahí se pasan, ¿verdad? Pero no, no, la Biblia dice ayuda idónea. Entonces dice, el verso 19, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Para Adán no se halló ninguna ayuda idónea. Verso 21, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Diga conmigo, sueño profundo. Subraya en su Biblia sueño profundo, porque aquí es clave. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Diga, hizo una mujer. Note que ya Dios la contaba, porque ya Dios los contó a los dos, pero ahora la mujer salió porque la mujer estaba adentro del hombre, solo que Dios tomó esta costilla, y de la costilla que Dios tomó, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mujeres, mujeres, alegrense aquí, porque la traducción entera del texto dice que él la hizo artísticamente. La creó, alegrense mujeres, artísticamente. No, no, si tienen lo suyo. Gloria a Dios. Verso 23, dijo entonces Adán, fíjense, se puso a profetizar el hombre. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Repita conmigo, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ponle atención a esto porque esto es clave cuando lleguemos a Cristo. Ahorita estamos hablando de Adán. Entonces el verso 24 sigue la profecía de Adán y dice, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos. Tenía una imagen ahí de Adán y Eva. Estaban ambos desnudos en bikini. Adán y Eva, Adán y su mujer. Y no se avergonzaba. No puede poner las otras fotos, avisarles cuándo, Pero por lo menos pónganme ahí está Adán y Eva, el guapachón y la guapachosa. El día que fueron creados. Y ahí estaba. Dice, estaban el hombre y la mujer desnudos y no se avergonzaban. Vamos adelante en nuestro mensaje. Déjame la imagen un momento ahí. Nota que en estos versos que acabamos de leer Hay unas partes claves Que nos dejan saber de dónde sale la iglesia, cómo sale la iglesia. Porque dice que aunque ya Dios los contaba a los dos, Eva no estaba. Pero luego hizo caer sueño profundo Y cuando estaba en ese sueño profundo, que es un tipo de la muerte de Cristo, De ahí saca a la mujer. Y entonces cuando le presenta a la mujer, a Adán, Nota que Adán, entre todos los animales, no había hallado ayuda idónea. Pero cuando ve a la mujer dice, Wow, esta es como yo, Aunque es diferente que yo. Esta se parece a mí, Pero al mismo tiempo está diferente. Pero es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. En otras palabras, que esta mujer que salió estuvo en Adán. Fíjate lo que te voy a decir, porque aquí está la clave. Si agarras esto, agarras el mensaje. Esta mujer estuvo dentro de Adán, Luego salió de Adán para ser su ayuda idónea. Repita eso conmigo. Estuvo en Adán, Salió de Adán Y regresó a él Para ser ayuda idónea. Sí, la ayuda idónea que Dios había establecido que iba a ser. Ahora, segundo punto en el mensaje. Son tres nomás, es que vamos rápido, vamos con buen tiempo. Número dos, la iglesia estaba en Cristo. Ya establecimos el primero, que Eva estaba en Adán. Ahora, de la misma forma que Eva estaba en Adán, La iglesia estaba en Cristo. Efesios, capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4, dice, Según nos escogió en él, Él quiere decir Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Yo quiero decir a todos los jóvenes que están acá y a todas las personas que estamos acá. Tú fuiste escogido en Dios desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste elegido de Dios. Tú no eres un accidente de la naturaleza. Tú no eres un accidente de tus papás. Dios te había escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos se alegran de saber eso? Habrá algunas personas que dicen, ¿Por qué a mí me ha tocado tanto sufrir? ¿Por qué me tocó la vida que yo he pasado? Y lo que yo puedo decirte en este momento, todo eso tiene una razón que tal vez ahora o tal vez en este mundo no podamos descifrarla. Pero ¿cuánto venga lo perfecto? Conoceremos lo que hoy no conocemos. Lo que sí puedo decirte es, Dios te conocía ya desde antes que tú nacieras. Dios te había escogido en Cristo, fíjate, desde antes que tú oyeras el Evangelio del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Si yo fuera usted me regocijaba en este día. Nos escogió, dice. Romanos capítulo 5, por favor. Verso 14. Nos enseña que Adán es figura de Cristo. Y dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Note que dice que Adán es figura. Adán era una representación. Y por eso cuando vemos que de Adán salió Eva, ahora cuando vemos a Cristo, vemos que de Cristo en Cristo existe algo que no se veía, pero que existía siempre como Eva existía dentro de Adán, la iglesia ha existido en Cristo. Vamos a San Juan capítulo 19, por favor. San Juan 19, 33 al 35. Evangelio según San Juan 19, 33. Dice, más cuando, esto es Jesús en la cruz, está colgando, están los dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, y luego dijeron hay que quebrarle las piernas para que mueran rápido y no se queden en la cruz porque ya va a llegar el día de reposo especial. Y dice que los soldados fueron y le quebraron las piernas al primer ladrón, el de la izquierda, y luego fueron al de la derecha. Y cuando llegaron para quebrarle las piernas a Jesús, ahora, ¿para qué le quebraban las piernas? Una vez, era como que las rodillas estaban sosteniendo el cuerpo para que no cayera, cuando les quebraban las rodillas, todo el peso caía y la persona se asfixiaba y eso era mortal, eso era la muerte. Cuando llegaron para quebrarle las piernas, es lo que dice el verso 33, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió, ¿qué cosa? El costado. Dígalo fuerte, ¿qué le abrió? El costado. ¿De dónde salió Eva? Del costado de Adán. Pero ahora aquí en la cruz abren el costado de Cristo con una lanza y dice, y al instante salió sangre y agua. Y el que da testimonio, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que ustedes también crean. ¿Cuántos dicen? Yo creo. Dígalo fuerte, yo creo. Nota que del costado de Adán salió Eva, aunque ya estaba en Adán y no se veía. Del costado de Cristo dice que sale sangre y agua. ¿Para qué sale sangre y agua? Número uno, sangre simboliza el perdón de pecados que Jesús nos ha dado a todos los que estamos acá y a los que no están, pero que le dio el perdón de pecados a todo el mundo. ¿Cuántos pueden regocijarse en eso? Él nos ha perdonado todos los pecados, pero también salió agua. Y Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente. Entonces el agua simboliza acá la vida, la vida que tú y yo necesitamos. La vida que de verdad vale la pena, la vida que se vive porque recibimos la vida de Dios en nosotros. De ahí, del costado de Jesús salió sangre, perdón de pecados y salió agua. Vida en abundancia para todos los que creen en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Efesios capítulo 5, verso 24, Efesios después de los hechos, Efesios 5, 24 hasta el 32, dice, Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, si en el verso anterior los esposos dicen amén, ¿verdad? Amén, digan amén los esposos, amén, estén sujetos a su marido. Pero en el verso 25 las mujeres van a decir amén, porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Porque la esposa debe sujetarse, tiene la obligación de sujetarse a su marido, pero el marido en cambio tiene la obligación de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. No que se oye ruido por ahí y le dice el marido, levántate vieja a ver quién está sonando por ahí afuera. Se levanta doña Cacahuata y viene toda sangrante y dice, mire como me dejaron. Y don Cacahuata le dice, ve, quería que fuera yo vieja. Eso no es amar a su mujer como Cristo nos ama, no. Amar a la mujer como Cristo nos ama quiere decir dar nuestra vida por ella, porque Cristo dio su vida por nosotros. Ese es el tema que estamos hablando aquí, este no es un seminario matrimonial, pero está tocando el tema porque está hablando de Cristo, que Cristo nos ama así. Se entregó a sí mismo por ella. Verso 26 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está el agua otra vez, el agua que da vida, el agua que trae la vida de Dios en el lavamiento del agua, pero ahora dice por la palabra. Diga, por la palabra. Cuando escuchamos el evangelio, amados hermanos, el evangelio trae vida. Cuando lo creemos esto es, cuando lo escuchamos y lo creemos. Dice el verso 27, que Cristo lo hizo a fin de presentársela, presentarse la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo quiere Cristo esa iglesia? ¿Y sabes por qué la quiere así? Porque así la hizo Él. Y no es lo que nosotros hacemos. No somos santos y sin mancha por lo que tú y yo hacemos. Es que somos santos y sin mancha por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Alguien entiende eso? Lo que Cristo hizo por nosotros me convierte en los ojos de Dios en una iglesia sin mancha y sin arruga, o santa y sin mancha. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Le compra vestidos, regalos, ¿verdad? Díganme las mujeres. La sustenta y la cuida. ¿Cómo? Pero luego dice, ¿Cómo también Cristo a la iglesia? Es que Cristo es el primero que lo hace. Es el primero que nos cuida. Es el primero que nos sustenta. Es el primero que nos da vida. Porque dice ahí al final del 29, ¿Cómo también Cristo a la iglesia? Verso 30. Y aquí va a hablar específicamente de Cristo y de su iglesia. Dice, Porque somos miembros. Diga, somos miembros. Dígalo otra vez. Somos miembros. Pero somos miembros de qué. Tú no eres miembro de una iglesia. Tú no eres miembro de una denominación. Tú no eres miembro de una organización. Mira, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué fue lo que Adán dijo allá? Esto es ahora, hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Y ahora, en Efesios, no recuerda que la iglesia, somos miembros de, somos miembros de su cuerpo, de su carne, y de sus huesos. Y vuelve a recordar lo que Adán profetizó, en el verso 31, ahora dice, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso está hablando del matrimonio, una sola carne. Pero ahora, en el verso 32, dice, Grande es este misterio, más, yo digo esto, respecto de Cristo, y de su iglesia. Pregunto yo, ¿son el hombre y la mujer, cuando se unen una sola carne? Sí, dígalo fuerte, sí. Y lo que te está diciendo es, de la misma manera, cuando nosotros nos hacemos parte de la iglesia de Cristo, somos una sola carne con Él. Eso es, eso tiene que llegarte como revelación, que tú ya no eres nada más un asistente a una iglesia, que no eres nada más parte de una religión, que no eres simplemente alguien que asiste a unos servicios evangélicos, no, cuando aceptaste a Cristo, cuando aceptaste a Cristo, tú te convertiste en parte integral del cuerpo de Cristo, no nada más de la congregación donde tú vas, pero del cuerpo de Cristo. La iglesia no es una estructura, no es una organización, la iglesia es un cuerpo, y específicamente es el cuerpo de Cristo. Cristo tiene un cuerpo por toda la tierra, Cristo es la cabeza, pero su cuerpo somos nosotros, los que aceptamos al Señor Jesucristo y le seguimos. En el cuerpo de Cristo, lo que somos la iglesia es que somos un cuerpo de creyentes que aprendemos a vivir por la vida de Cristo nosotros. Porque sin la vida de Cristo no podemos vivir. Pero esto hay que aprenderlo. Porque hasta el día de hoy, muchos de nosotros pensábamos que éramos solo miembros de la iglesia, y que asistíamos a la iglesia, y que oíamos mensajes, y que cantábamos y adorábamos, pero es más allá. Porque ahora hemos aprendido que al recibir a Cristo, Cristo ha venido a vivir dentro de mí. Diga, Cristo vive en mí. Ajá. Pero ahora tengo que aprender a vivir en ese principio, que el que vivo ya no soy yo, pero es Cristo que vino a vivir en mí, pero tengo que aprenderlo. Y es en la iglesia, es en la congregación, donde se nos enseña a vivir bajo ese principio, por eso de tu parte y de mi parte, no debemos desear perdernos ningún estudio, ninguna enseñanza que nos van a dar, porque ahora estoy aprendiendo a vivir por la vida de Cristo en mí. Y si yo me pierdo esa enseñanza, simplemente no voy a saber cómo vivir por la vida de Cristo. Concluyo en esta mañana. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es su esposa, diga fuerte, su esposa. Pero así como de Adán, Eva vino a ser la ayuda idónea, la iglesia, nosotros, diga nosotros, nosotros somos la ayuda idónea de Cristo. Cristo lo necesita a nosotros. ¿Para qué? Para dar la palabra de reconciliación. Mire, Cristo hizo este sacrificio tan grande en la cruz, y dice que Él murió por los pecados, ¿de cuántos? De todos. Pero no todos lo saben. Imagínate esto. Imagínate que alguien, alguien hubiera dejado una herencia de un millón de dólares para cada persona de los habitantes de tu pueblo, y que esa persona decidió dejarlo así nada más porque era muy rico y porque era muy generoso. Y tú ya te diste cuenta y vas y lo sacas y lo disfrutas, pero cuando llegas ahí te dicen, pero aquí hay para todas las personas de tu pueblo, pero no más que nadie viene porque nadie sabe. ¿Serías tú tan chueco? Dicen en mi estado. Para decir, ah no, pues que se rasquen con sus propias uñas, pues yo ya saqué lo mío. Allá a ver, ¿quién les dice? No. Así es lo que Cristo hizo, amados hermanos, por nosotros. Él hizo el sacrificio, el perdón de pecados, el hacernos hijos de Dios, el reconciliarnos con Él, pero ahora Él necesita su cuerpo, para que vaya y le cuente a otras personas lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es su esposa, es su ayuda idónea. Te voy a llevar a la última escritura, Apocalipsis 21, 9 al 11, el último libro de la Biblia, el último, y es casi las últimas páginas de la Biblia, casi al final. Apocalipsis, 21, 9 al 11. Dice, vino entonces a mí, uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas, llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, todos digan, ven acá. y fíjense lo que le dijo el ángel, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Dijo Juan, ah, esto se pone bueno, voy a ver, voy a conocer la esposa del cordero. Y ya sabía que el cordero era Jesucristo. Entonces el verso 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Cuando dice la ciudad de Jerusalén, no piense en los camellos que están allá en Israel. Esta es otra ciudad. Esta desciende del cielo. Esta es la ciudad santa de Dios. Solamente que se llama Jerusalén, Jerusalén la celestial. Ahora, verso 11 dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, preciosísima, perdón, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. O sea, tan brillosa, tan cristalina como el cristal. Nota lo que te estoy hablando en estas últimas palabras. A Juan le dijo el ángel, ven y te voy a mostrar la esposa del cordero, la desposada. Pero cuando se la presentó, en vez de ver a una mujer, ¿qué vio? ¿Qué vio de acuerdo a escritura? Una ciudad. Pero era una ciudad especial que desciende del cielo. Lo cual nos deja saber a nosotros, amados hermanos y hermanas, que los que somos de Cristo, venimos a formar una casa, una casa espiritual, pero luego cuando pones varias casas juntas, se forma una ciudad. Y esa ciudad es la iglesia, no te pierdas. Esa ciudad es la iglesia. Tú y yo somos parte de esa iglesia, pero dice que era una iglesia gloriosa. Tenía la gloria de Dios. Y yo quiero que entiendas que al haber recibido a Cristo, tú no eres un pobre desventurado. Tú no eres un pobre sin valor. Tú eres un hijo y una hija de Dios que ha recibido la gloria de Dios porque hemos recibido a Cristo. No porque la merecemos, porque todo lo que recibimos de Dios es porque no lo merecemos, su gracia llega a nosotros. Nuestros hijos, hoy que estamos orando por ellos para regresar a la escuela, nuestros hijos deben de saber esto. Tú eres el encargado de comunicarles este mensaje y decirles, mira, nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros nos escogió Dios. Alguien dirá amén. Tú tienes que decirle que Cristo está siempre con nosotros. Tú eres el encargado de decirle, has recibido a Cristo. Y si él dice, pues no, no me acuerdo, recibelo ahora. Dile, gracias Señor, porque moriste por mí, ven a mi vida, yo te recibo. Tú tienes, tú eres el encargado de guiarles para que reciban a Cristo. Y una vez que han recibido a Cristo, entonces tú eres el encargado de decirle, Cristo vive en ti. Cristo va contigo. A donde quiera que vas, Cristo está ahí. No te dejas solo ni un momento porque esto es lo que nosotros debemos de decirle, que no estamos solos. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la vida. Si él está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Pero tus hijos deben de saberlo. Y termino diciéndote que nosotros los padres somos los ejemplos de mostrarles que de verdad Cristo sí es y merece la honra y el respeto y el honor que como hijo de Dios debe recibir. ¿Cómo? Por respondiendo, amado hermano, correspondiendo a su llamado, agradándolo a él, haciendo todo lo que él le agrada. Y lo que más le agrada a él, amados, es que gente conozca al Señor Jesucristo. Aquí en la iglesia tenemos un un curso bien sencillito que tú le puedes dar a la gente. Se llama Mi vida nueva en Cristo. Tú contactas a alguien o alguien te contacta y te dice quiero conocer más de Dios. Tú le regalas, tenemos este librito también, le regalas este librito, es el Evangelio de Juan y luego vas una vez por semana, por siete semanas a leer con ellos la lección de ese día después de haber leído los tres capítulos de cada semana. Nosotros te enseñamos como, pero haciendo esto amado hermano, tú y yo estaremos cumpliendo la función. No tienes que hacerlo así, pero hazlo como tú quieras hacerlo, pero hazlo. Alguien dirá amén. Comparte a Cristo como tú quieras hacerlo, pero compártelo porque al hacerlo venimos a ser la iglesia del Señor Jesucristo. No te pierdas ninguna, ningún servicio de la iglesia. Enséñale a tus hijos que es importante venir a la iglesia, poner atención, estar siempre deseoso de aprender más de lo que Cristo tiene para mí. ¿Por qué? Porque acuérdate que estábamos en Cristo y no nos veíamos, pero salimos de Cristo y ahora volvemos a ser para Cristo, para servirle, para amarle, para honrarle. Tú que estás aquí y yo que estoy aquí, somos esa iglesia, no hay otra iglesia, tú y yo somos la iglesia. Yo sé que alguien estará pensando, pues a ver cuál, ¿verdad? Porque aquí habemos puros así como que no hacemos nada. No, nosotros somos la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. Dígalo otra vez, aunque no lo crea muy bien, yo soy la iglesia. Porque sí debe de creerlo y porque nacimos para ello, amado hermano. Cierra sus ojos un momento, por favor, mientras despido, cada persona que nos ve, declaro que la gloria de Dios se refleja en tu vida. Tú eres la iglesia, vive para Cristo, haz lo que Cristo quiere que tú hagas. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!